Música Se cayeron las ramas secas del árbol... ...y con ellas hicieron fuego en Belén... ...y los pobres pastores secaron... Soy Ramón Mesa, les quiero desear... ...una feliz fiesta y un próspero año nuevo... ...para todos los clientes que visitan La Pesquera... ...y especialmente a todo el pueblo de Marbella... ...y a turistas que nos visitan... ...ya llevamos 31 años abiertos a La Pesquera... ...y sin ellos, sin los trabajadores de La Pesquera... ...y sin nuestros clientes... ...La Pesquera no podría haber llegado a estar donde está... ...por eso os quiero desear... ...una feliz fiesta y un próspero año nuevo... ...en compañía de vuestros seres más queridos... ...felices fiestas.